Lamentablemente un accidente de tránsito en las Verapaces dejó a una persona fallecida y varios heridos. Es Walter Mas quien tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, Walter, adelante. En accidente de tránsito se reportan fallecido y tres heridos, el cual se registró en el kilómetro 231 Ruta de Cobán hacia el municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz a inmediaciones de la aldea Pequichul, en donde por razones no establecidas un camión con placas comerciales 325 BD y Driega que transportaba verduras que provenía de la ciudad capital hacia Sayaxé Petén, volcó en la cinta asfáltica e impacta con un vehículo liviano. Los heridos son Wilfredo Alexander López Montenegro, de 39 años, originario de San Benito Petén, piloto del transporte pesado y Luis Armando Calel Monzón, de 18 años de edad, y el otro herido que no fue identificado por carecer de documentos personales, quienes fueron rescatados entre los hierros retorcidos por los cuerpos de socorro y comunitarios, quienes utilizaron la quijada de la vida para auxiliar a estas personas, en relación al cadáver, fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley, como XX, mientras los heridos ingresaron al área roja al hospital regional de la ciudad de Cobán, en donde quedaron internados para su curación. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Márquez,